Ahora damos paso a la primera entrevista aquí en U Noticias con Thais Panus, directora de Turismo y Eventos Especiales del Municipio de Guayaquil, para hablar precisamente sobre la Agenda Cultural de la Independencia de Guayaquil. ¿Qué tal, Thais? Bienvenida a U Noticias. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. A ti. Bueno, para iniciar con la entrevista, cuéntanos qué eventos y actividades se han programado por las fiestas octubrinas de este año. Bueno, hemos iniciado con el pregón el día 1 de octubre, que también se celebró el Día del Pasillo, en homenaje a Precia Saavedra. Justamente tuvimos la participación de Ilda Murillo, rindiendo homenaje a su madre, en medio de este evento que es una tradición y es parte de la institucionalidad del municipio de Guayaquil, del pregón en el Parque Centenario. Durante todo el mes, hasta el día 31 de octubre, tenemos planificado una agenda en toda la ciudad de Guayaquil. Se desplegará, obviamente, todo el holding municipal, unido en el tema de la seguridad y salvaguardar la seguridad de todos los que nos visiten, de todos los guayaquileños, sobre todo para que puedan... La economía no pare, ¿no? Esa es una de las preocupaciones de la ciudadanía en estas fiestas de octubre. Julio tuvimos unas fiestas bastante exitosas, se movió la economía, las personas se quedaron en Guayaquil, nos acompañaron en los eventos, y esa es una de las preguntas de la ciudadanía, que si vamos a parar o no vamos a parar estos eventos por la situación actual, y en realidad no vamos a pararnos, hemos reprogramado, hemos reestructurado el tema de los horarios para que todas las personas que obviamente cuentan con el municipio de Guayaquil en estas fechas para tener trabajo, lo puedan seguir teniendo. Y bueno, vamos a tener obviamente la sesión solemne el día 9 de octubre, también la ofrenda floral el mismo día en el Parque Bicentenario, la sesión será en el Parque Centenario, en Comercial, señor alcalde, ese día amanece, obviamente con la aurora gloriosa, al pie de las faldas del municipio de Guayaquil, al pie de la fragua de Vulcano, donde también estará el señor alcalde presidiendo este tradicional evento, los desfiles, las comparsas, alrededor de toda la ciudad, no solamente en el casco central, sino en los distintos barrios que se unen para ser parte de la agenda octubrina, tendremos dos conciertos internacionales también a finales del mes, que ya los vamos a anunciar para que todos se puedan programar, uno va a ser en samanes y otro en una tradicional calle de Guayaquil, donde se suelen hacer conciertos, pero ya los vamos a anunciar con el debido orden, también respetando un poco el tema de los horarios, entonces es por eso que estamos esperando un poco el anuncio, para poder saber bien los horarios, para que las personas puedan asistir, no tengan ningún problema de llegada y de salida del lugar de realización de los conciertos, y obviamente puedan ir en grupo y en familia y se puedan programar. Tendremos también el Budokan, que es un evento que se realiza con una alianza público-privada, donde más de 30.000 personas esperan en estos tres días de Budokan en el Palacio de Cristal, a mediados del mes, también tendremos una fiesta del marisco este fin de semana, donde se concentran los mejores restaurantes que brindan platos típicos con marisco, en Santana Garden, eso es este fin de semana, y bueno, así tenemos una variedad de eventos, la gran Feria Alcaldía de Guayaquil, que congregan mil comerciantes, con artistas, con variedad de productos y servicios, lo que hacemos es todo lo posible para que el comercio en Guayaquil se mueva, la economía se mueva, el empleo se sigue generando, porque vienen los meses donde obviamente las familias guayaquileñas esperan poder producir. Así es, bueno, importante conocer toda esta información, Thais, y también parte de los eventos está la gala final de Reina de Guayaquil 2024, que se desarrollará el sábado 5 de octubre en el Parque Samanes en la Concha Acústica. Tú como directora, Thais, de este certamen, cuéntanos cómo han sido los preparativos, cómo las candidatas se han preparado durante estos meses. Bueno, Reina de Guayaquil será este 5 de octubre, por primera vez en la Concha Acústica del Parque Samanes, a donde esperamos obviamente a la ciudadanía que asista con muchísima alegría a coronar a la nueva reina de los guayaquileños, la número 68, pero el certamen ya va a cumplir desde su primera edición 105 años, es el más longevo, te podré decir que es uno de los más longevos y tradicionales del mundo, yo me dedico a esto, como ustedes saben, y les puedo decir con seguridad que es uno de los más antiguos del mundo, y obviamente el más antiguo de este país, por ende la tradición de Reina de Guayaquil no cambia. El día, desde hace ya tres meses, desde el primer día, las candidatas se han preparado para que ese día puedan lucirse el día de hoy, las ves más aplomadas, más seguras, más confiadas, más tranquilas, más ellas, para poder dar un buen desempeño el día sábado y ser el orgullo de sus familias, que es lo que ellas más aspiran ser, y obviamente pertenecer a la historia de Guayaquil, convirtiéndose en la próxima reina de los guayaquileños. Por supuesto, Thais, y en ese sentido, ¿cómo se está trabajando para garantizar la seguridad tanto de los turistas y de los guayaquileños durante estas celebraciones? Bueno, como les decía al principio, antes de plantear una agenda, se hacen reuniones con todos los agentes de control, con todas las personas encargadas y a cargo de cada una de las direcciones, instituciones, GPs, para juntos, obviamente, crear una ruta segura para cada uno de estos eventos. Ya esta es la cuarta celebración que se hace bajo la administración de nuestro alcalde, Quiles Álvarez. Les puedo decir que las anteriores tres hemos tenido una muy buena planificación. En julio tuvimos incidencia cero en cuanto a llamados de emergencia en ninguno de nuestros eventos por las festividades. Esa misma planificación se ha realizado ahora en octubre y la verdad que estamos muy optimistas de que va a ser igual o mejor. Bien, ¿y qué impacto económico se espera generar en estas fiestas octubrinas en la ciudad? Bueno, eso es uno de los temas que más nos consultan los dueños de los locales, los negocios, los microempresarios, los empresarios, los emprendedores, los que venden productos y que esperan que justamente en octubre esto se incremente. Justamente ayer un dueño de uno de los restaurantes de calle Panamá me preguntaba ¿tú crees que las promociones en tales días van a funcionar? O sea, tenemos una comunicación directa para guiarlos inclusive de cuáles van a ser los días pico para la venta de sus productos. En julio tuvimos cuatro días un movimiento de 64 millones de dólares, hablando de cuatro días, sin contar la data de los hoteles, la data de las agencias de viaje, simplemente del comercio en los cuatro días de feriado. Obviamente no desde el día 1 al día 30 de julio. Entonces, estamos haciendo un cálculo de que no sea menor a la cantidad que les acabo de mencionar, adicional, que tenemos un concierto más que en julio, para que obviamente esta cifra se pueda incrementar. Y ahora vamos a tener unos datos mayores, obviamente no solamente hablando de los días de feriado, que son ya la próxima semana, sino durante todo el mes. Así es. Y por otro lado, pues, ¿cuáles serían de pronto las estrategias de marketing que se están implementando para aumentar la llegada de turistas a la ciudad? Bueno, primero la comunicación directa, ¿no? Estamos trabajando en conjunto con todos los restaurantes, las agencias, con todos los comerciantes, con todos los que ofrecen servicios y que esperan comensales, obviamente, en sus negocios, a activarnos en conjunto con la alcaldía a una comunicación efectiva. ¿Qué quiere decir? A tiempo. Poder decir qué es lo que va a haber, ¿no? No solamente tener que ir al lugar para saberlo. Vamos a estar en nuestras plataformas digitales, obviamente, municipios GIE, GIE de Turismo, el alcalde de Alquiles Álvarez. Dejen nuestras plataformas. Vamos a comunicar a tiempo la agenda para que las personas puedan saber. Realmente nos ha ido bastante bien con nuestra comunicación propia en cuanto a la convocatoria de la gente. Y tenemos una comunicación, como les decía, directa. Ahora respondemos al tiempo, a todas las personas que nos consultan. Más allá del marketing, estamos muy cerca de la gente. Por ende, dar respuestas inmediatas ayuda mucho a que las personas se sientan tranquilas y puedan asistir a los eventos. Bien. Ocho de la mañana y quince minutos. Ya para ir finalizando, pues, ¿cuáles serían los futuros eventos que le espera a Guayaquil? Porque igual ya se acerca la época navideña y la crisis energética, pues, sigue vigente. ¿Esto, de alguna forma, afectará al desarrollo de algunas actividades? Bueno, en realidad, yo lo que te puedo decir por historia es que Guayaquil busca la manera de no afectarse y avanzar. Esa es la filosofía de esta alcaldía, del alcalde. Hay que trabajar, hay que buscar las opciones. Si no podemos, de alguna manera, hay que buscar la forma en la que se pueda. Obviamente, no vamos a parar. Vamos a seguir trabajando en que las personas, al salir a las calles de Guayaquil, sientan que se pueden apropiar de ese espacio público, hacer lo suyo y poder proponer ideas. Nosotros tenemos muchísimas propuestas, por ejemplo, de emprendedores y la empresa privada, para, en conjunto con nosotros, poder hacer grandes ferias, iluminar, por ejemplo, ciertos sectores, parques, y los estamos recibiendo y estamos trabajando en equipo para poderlo lograr. Vamos a tener, obviamente, la precaución en base a lo que acaban de decir, las energías. No podemos ser imprudentes. Vamos a realizar una planificación muy prudente para no perjudicar a nadie y también para que las personas no se sientan desprotegidas en estas fechas que son tan importantes. No parar, sino más bien aumentar, incrementar ventas y productividad. Bien, Teí, muchas gracias por brindarnos toda la información sobre la Agenda Cultural por la Independencia de Guayaquil y también lo que le espera en la época navideña. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Unoticias. Esperamos tenerla en una próxima ocasión. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ahí conversamos con Taís Panus, directora de Turismo y Eventos Especiales del municipio de Guayaquil, precisamente sobre la Agenda Cultural de Guayaquil. Gracias. Gracias. Gracias.